¿Cómo estás? Sabes que hay un tema que todo el mundo comenta en foros, redes sociales, etcétera y lleva a muchas discusiones, así que me parece necesario o conveniente aclararlo en este breve vídeo. ¿De qué estamos hablando? De cables. Hay mucha gente que opina que los cables que no se sueldan, que se arman directamente sin soldador, son mejores que los que se sueldan. Otras personas te dicen que son mejores los que se sueldan. La verdad es que hay mucho bla bla, pero nadie te explica exactamente por qué una cosa es así, la otra cosa es así, así que me parece que esto es ideal que te lo aclaremos hoy mismo en este vídeo y es algo que podemos aclararlo rápidamente en Respuestas en un Minuto. La respuesta a esta duda es bastante simple, siempre los cables soldados van a ser mejores que los cables que no se sueldan. La gran ventaja de los cables soldados es que si usas materiales de primer nivel, fichas, cable, soldador y el estaño que vas a utilizar para realizar el trabajo. La conductividad del audio va a ser impecable. Cuando hablamos de cables que no se sueldan, es decir los famosos solderless, siempre en algún momento fallan. Hay una sola excepción a la regla que es el sistema SIS de Evidence Audio. Este sistema no solamente nunca falla, sino que cuando los armás bien tienen una conductividad igual o incluso mejor que la que te dan los cables soldados. Esto quiere decir que la calidad de audio que transmiten es por lo menos igual que la de los mejores cables soldados. Y lo más importante es que la resistencia que tienen, es decir la posibilidad de que un cable falle o se desarme, superior a la del mejor cable soldado. De todas formas, insisto, siempre los mejores cables van a ser los soldados, pero el sistema SIS de Evidence Audio es la única excepción a la regla. Todos los demás sistemas que vayas a encontrar que no se suelten, siempre tarde o temprano van a fallar. Si querés la mejor opción al momento de interconectar cables o racks, vas a tener que usar cables soldados, siempre con materiales de primer nivel o el sistema SIS de Evidence Audio. Ambas opciones son perfectas y nunca te van a fallar si las cuidas de manera correcta. Espero que este vídeo te haya resultado útil. En tal caso, no olvides dejarnos tu me gusta y recordá compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que comentarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más vídeos.